No es un grupo específico, pero hay diferentes motivos para que la gente no puede llegar fácil a una botica. Por su edad, pero por su edad hay gente que está 80 años, pero a veces está bien, también está bien. Pero si por cualquier motivo la gente tiene dificultad para llegar, antes no se evalúa el caso. Pero supongo que en principio no está pedido para una gente que está saludable, 20 años, que no tiene ganas de... No se supongo que es un servicio de lujo, pero de un servicio para una cierta necesidad. Entonces, no solo la casa ahora está más leo, que el grupo se está enfocada. Solo está enfocada para que el grupo se esté grande, menos válido, para que el rolstool, o para que el grupo se esté enfocada. Entonces, no se supongo que el grupo se está enfocada para que el grupo se esté enfocada para que el grupo se esté enfocada. Entonces, la parte de la digitalización es para ayudarles a que el grupo se esté enfocada para que el grupo se esté enfocada para que el grupo se esté enfocada para que el grupo se esté enfocada. Entonces, no se supongo que el grupo se esté enfocada para 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 que se quique un poco. Entonces, esto es un buen punto.